Juego Balón es uno de los canales que yo sigo día a día, no digo semana a semana porque sube video cada dos días casi, no sé cómo hace, o sea, yo pongo tres imágenes, cuatro, cinco y pongo música de fondo junto a dos videos y ya me estreso, imaginate lo que es hacer esto, o sea, ojo. Así que ahora voy a reaccionar a ese video que todavía no me vi, ya pasaron dos semanas desde que él subió a los 100.000 suscriptores y bueno, espero que les guste mi reaccion, no soy muy de reaccionar, pero bueno, él es ya un hermano, un hermano futbolero, que lo llevo acá, me lastimé, ya no es mi youtuber favorito, es mi amigo, es un amigo, yo lo considero un amigo porque ese amor al fútbol no es normal, vamos a ver eso. No, de hecho, debería decir de otra forma, vamos con el video de hoy, a mi cabeza, ¿cómo lo hace? ¿Por qué siempre empieza igual? Si no soy de México, no puedo. Humberto, ya, ponte a lavar, pendejo. Sí, te voy a hacer una pregunta y tú me la contestas, ¿por qué decidiste crear algo de pelotas? Pinche de, contéstame por favor. A ver, a ver, ahí te va otra vez. ¿Por qué decidiste, escucha, crear algo de pelotas? Ya sé, te voy a provocar y a ver si así ya me contestas. Kosovo, Serbia, Robben y Goretzka, ¿cómo lo haría hasta huares al infierno? Kosovo, Serbia, Robben y Goretzka, ¿cómo lo haría hasta huares al infierno? ¡Oh, me aguerres, me aguerres! How are productions presenta, Sebastián Jiménez en la letra y throw, gracias Dios pálido, te amo. ¿Quién conoce a Humberto? Kosovo, is Kosovo, isko, ya no te amo. 100k Desde chico siempre fui solo el pendejo de la casa, pero pronto descubrí que podías ser reír. Pintar una sonrisa en la cara de los otros y así darles alegría. Aunque a veces me faltara man y yo, siempre vimos hacia arriba. Video tras video, 20 vistas ni un trofeo, no te miento, era un polluelo. Pero mira, cada historia y cada vida se cuenta en retrospectiva 2013. Un salto al vacío, gameplay skills, ahí te va otro gol del bicho. Replays más aburridos que los chistes de tu tío, pura pulga pa' la gente. Adormecido, decirlo, sencillo, ya van 7 años, como 7 samuráis o los 7 pecados. El 7 de Cantona, Raúl y Ronaldo, dolor, despedidas, penales y gloria. Entrevista, sketches detrás del balón, de la mano como dos enamorados en el parque. Pero mi fiel acompañante tuvo que dejar el viaje, mani a donde vayas, un beso al cachetón. No peco de soberbia, pero un somos referencia, para los que andan en tendencia y aunque les duela la rima. Los peores futbolistas me llevaron a la cima, mientras el puto de Robben nos robaba la alegría. Si bien es cierto, que en Youtube todo es mentira, que es un mundo falso lo que vemos en pantalla. Pero hay momentos reales, en vivo y en directo, lo bueno, lo malo, lo peor, la vida mentiría. Si dijera que no extraño, a tío Balón y sus golizas en mi ano. No me he sentido, no lo niego, ni debato, pero hasta los calzones perdería otra vez si es necesario. Bajé a los infiernos y después vine de vuelta. Conozco el dolor y compadezco a quien comprenda lo que es perderlo todo. Y querer que no sea en vano, no tener trabajo, amor y empezar todo de cero. Pero quien conoce a Humberto, solo soy juego valor. Puse fe en el refractario, cuerpo y mente en la batida. Larga vida, mis jaguares, hasta después de la muerte. Hijo de puta, te odiaré por siempre. Cada piedra en el camino la rodaba como el pipa. Hice eso porque supe que no llegaría la calma si no iba yo por ella. Con la cámara en la mano, encendida como mi alma. Y de venta hacia la vida, regresé. Con el ki de un saiyajin. Al filo del medio, como Stranger Things. Épicos directos, mi sueño desde niño. Y en esta cabeza de macetas te que el juego tú. Fue ambicioso, lo sé, y se venía lo peor. Cuando se cambia la meta, debes estar más alerta. En apenas un momento caís de bruces en el suelo. Un saludo al héroe, al mártir, choque y el goleador. Problemas con el cloro, exacerbado por el odio. Muerte súbita en Madrid, viva el tercero. Hijo de puta. Realmente en déble, terco y a la mala. Aún luchaba por dejar la vida entera. En cada vídeo. Desde el hondo de mi cora, que la té sangre tolteca. Doy gracias infinitas a mi tribu catalana. Los Velasco, Carlos, hermano. El doblete no jaló, pero cuando esto acabe. Brindaremos con Vescar. Regreso, nuevo balón. Reformado y convencido. A seguir siendo un pendejo, pero no un pendejo mazo. Llegamos a cien mil con el mismo latido. Mil veces el diez de Pelé y Maradona. Solo queda agradecer el apoyo y la fe de los incondicionales. No sería ni la mitad, ni estaría en mis cabales. De no ser por todos ustedes saben quiénes son. Arroque y la esclava por seguir hasta el final. Nero, Velasco, palabra de gol. Juan Quintestas, mi familia y Maribel. Me los llevo yo conmigo hasta mi funeral. Estoy agotado de tanto whirlpool, pero ilusionado con YouTube. Tal vez ya no tengo equipo, pero tengo algo mejor. La nación juego balonera que ondea todo vapor. Y ahora somos cien mil. Solo quiero decir gracias totales. Ustedes, los juego baloneros, son unos genios monumentales. Y juntos celebramos nuestra primera estrella que ya ilumina como una centella. Está buena. ¿Qué onda? La tengo cuenta, es fake. Ambicioso. No me gustó. ¿Te imaginas? Saca esta. Pone ahí. Bien. Bien. Lágrimas de hombre. Yo no estuve ahí desde el principio, ni mucho menos. O sea, yo de hecho no me acuerdo ya en qué video fue que empecé. Empecé con Gaby Yankee hasta que empezaron el canal. Y seguí con Gaby Almedo que empezó todo otra vez. Creo que debería de volver a ver los videos y volver a dar like. Porque no importa cuántas cuentas tenga, cuántas veces me hicieron en el canal. Siempre voy a volver a jugar balon. Ya que... Está bastante bueno el canal. Bastante infravalorado para lo que es. Porque yo sé lo que jode poner dos imágenes y música. Imaginate toda la producción que se manda. Este hijo de puta. ¿Uno de mis youtubers favoritos? No, reaccioné solo a esto porque no lo es. Ponte verga. No aparece ningún video que lo haya visto. Porque como me cerró en el canal, lo tengo que volver a ver. O sea, darle like otra vez, hermano. Es lo que hay. Yo me acuerdo de esa época en la que él casi abandona todo. Más que nada porque soltó la toalla. No es que la tiró. Soltó la toalla que ya no podía seguir con él. Ya no podía. Yo me acuerdo del Pipa Dance que gracias a que yo escribí la letra, no fue muy complicado. Él me habló, me agradeció. Y desde ahí hasta ahora seguimos hablando. Porque él es una de las personas que más aman el fútbol que yo conozco. Yo no conozco muchas personas que digan que sientan el amor al fútbol tan fuerte como lo siente Juego Balón. Y bien, bien. Orgulloso de pertenecer a esta nación Juego Balonera. Así que nada, Humberto. Seguí adelante. Nosotros te apoyamos. Despido esto como despido siempre a mi canal. Senso Cosellín. Yo será Karano Keirei. Música de final. Música de final. Música de final.